Hola, mi nombre es Débora Bueno, siempre veo los cambios a través del programa Me encantan, nunca me animaba Y vamos a ver, esperamos tener suerte Bueno, veo a Débora con el pelo... Yo lo veo muy finito el pelo abajo, muy pobre el pelo abajo Porque está como separado, Albert Tiene como una capa a esta altura del mentón y al resto le queda finito Sí, como dos cabezas Yo creo que ahí no hay demasiadas posibilidades Más que tratar de unir la de arriba con la de abajo Me parece que ahí está el máximo conflicto Que no tiene que ver con los ángulos Pero sí con la forma de la cabeza Por lo menos que se una un poco Yo si tuviera que elegir me voy Subo y subo y subo y subo y subo y vengo por acá Yo también, Albert Le va a quedar muy bien algo más definido Es un buen momento para llevar un pelo más o menos a la altura de los hombros Más geométrico Sí, geométrico pero al mismo tiempo liviano Porque ahora, no sé si te diste cuenta Se le separa mucho el flequillo Le queda muy paradito Con el resto del pelo que le queda muy chato Está como medio raro Es cierto, hacerlo como más compacto y a la vez más flojo Claro, ahí está O sea, esté compacto, que se vea una masa de pelo Y atrás no sé si dejárselo corto Por ahí le podemos dejar un poquito el pelo Me gusta más con algo de pelo, ¿no? ¿Ah? Dale, sí, sí Va a ser un lindo cambio ¿Y el color? ¿Qué decís, Albert? Yo jugaría con unas mechas Un poco más de claridad, ¿no? No lo sacaría demasiado Ya lo vamos a sacar bastante No Pero algunas más limpitas Sí, más limpias, sí, sí Y mantenerle dentro de... De lo que tiene Dale, dale, va a quedar bueno Fenómeno Y Débora pasó por la tijera Y ella decía ¡Qué cambio! ¡Qué bárbaro! ¡Mira cómo quedó! ¡Nuestra voz ahora! ¡Ah, me encanta! ¡Me encanta! ¡Miren qué linda ha quedado, Débora! ¡Muy bien! ¡Muy buena! ¿Estás contenta? ¡Muy muy contenta! Imaginate que hice un cambio... Enorme Porque de tan largo Porque a pesar de que tenía como capas y todo Pero uno siente como el pelo largo No, aparte que de lo clásico me fui a lo jugado Me da un toque de estilo De personalidad, como yo buscaba Pero aparte adquirió un brillo ese pelo, ¿no? Sí Sí, trabajamos mucho con el color Y hay secretitos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que ven acá rubio Son extensiones Ah, claro O sea, le da un color bien firme en lo que es claridad Perfecto Y no tenemos que decolorar detalles Un par acá Después lo mixeamos un poco con... Muy bueno Obviamente le echamos claras Pero lo importante, Fabi, es que Si bien tenemos acá, como decíamos con Álvaro El pelo corto, acompañamos con algo de pelo Tal cual, un poco de pelo acá en la nuca Y tenemos toda esta zona muy flojita Es un pelo que puede levantarlo, puede jugar mucho ¿Te lo manejas bien? Sí Sí, sí Porque a veces, viste, cuando hay un cambio Claro De largo a corto A veces uno se encuentra medio perdido, ¿no? Pero es fundamental que sepan ellas manejarse Aunque sea, que le dediquen dos, cinco minutos Pero es bueno que sepan hacerlo, ¿no? Qué bueno Bueno, disfrutalo, ¿eh? Sí, sí Que lo pasen muy bien La verdad, estás bárbaro Bueno, gracias Cuídalo, cuídalo Mantén el color lindo Este, que está bárbaro Y ahora sí Ahora sí Ahora sí Estoy olvidada Sí o sí, está amenazada Está amenazada Bueno, gracias, ¿eh? Gracias, Beli, ¿eh? Tu aceptación el flequi, te cuento Sí, ¿gustó? Sí, sí, gustó Bueno, vamos a un auspicio y ya seguimos Decíamos que esta temporada, más que nunca, las medias son protagonistas Y esto es lo que entiende Medias Mora, por eso hace estos pares que son fabulosos, ¿eh? Tenemos una variedad enorme, vamos a ver Bueno, acá vamos a ver distintos largos, las bucaneras, las de pierna entera, distintas texturas y también colores Este año vale todo, ¿eh? Pero no podemos salir sin un par de medias Desde las opacas, las ultra opacas, gris melange, negras, verdes y distintos colores Porque son protagonistas, ¿eh? Hasta las alpinas, esta es una de las estampas, de los colores que tanto se usan en suéteres Y estas son como muy juveniles y acompañan muy bien Nos queremos ver más sexys, tenemos animal print y distintas opciones en negro, en encaje Todo para ver nuestras piernas divinas, ¿eh? Bueno, ahora sí tenemos la segunda pasada de Belera Estos suéteres que nos abrigan, que son calentitos, cómodos Y de muy, muy buen gusto en cuanto a su tendencia Fíjense qué lindo este chaleco, ¿eh? También color piedra, con cuello volcado Con un detalle de piel Podemos decir que es un maxi chaleco O un mini vestido, tal vez Con este punto abierto, tipo calado Con los detalles de esta temporada, ¿eh? También con tachas Viene en distintos colores Y es sumamente combinable, ¿eh? Y en este caso Natalia lo tiene sobre una polera básica color manteca Pero admite cantidad de opciones Y aquí la vemos en espujol Con otra prenda que también podemos decir que es un mini maxi suéter de alguna forma Hombro caído, estas mangas amplias Se ajusta en la cadera El mismo tono, piedra Los tonos minerales, los tonos de la tierra que quedan tan bien Para usar sobre calzas, leggings Sobre una polera en este caso Una básica negra Y respetando la tendencia también del punto más abierto De las trenzas Y esto que da la sensación de una prenda bien artesanal Agradecemos muchísimo a la gente de DLR Para acompañarnos como siempre, ¿eh? Vamos al elegido de Rallys Vamos a ver cuál es el calzado para hoy Y es una balerina Una chata Con una horma especial Ustedes van a ver que es una horma nueva En taco plano Gamusa negra Con una aplicación de estraz austríaco Que la hace fantástica para cualquier evento de noche Bueno, ¿nos vamos a la pausa? Ah no, primero Matisse Me falta él, claro A ver Aquí está con nosotros Juan Andrés Vistiendo un equipo de alta sastrería de matices Camisa impecable, blanca Un saco de escote bien profundo Despejo bien profundo en realidad Lo lleva con esta especie de corbatón Con un detalle de estraz La camisa es bordada Con un estilo bien romántico Pero a la vez juvenil Un cinturón con una importante hebilla Todos estos detalles están pensados y provistos por Tito de Matisse Que hace que los hombres se sientan así Protagonistas en el evento En el que tienen que ser tan especiales Es un conjunto juvenil Canchero Pero bueno, admite distintas combinaciones De pronto no queremos la camisa bordada Queremos una camisa más clásica Todas esas opciones se charlan Y en el día tenés el equipo completo de Matisse Bueno, nos vamos a una pausa Ahora sí, antes agradezco a Rallis por el calzado de nuestras modelos No se vayan que en el próximo bloque vamos a ver la colección de Adriana Constantini Unifica los distintos tonos que el tiempo fue dejando en tu piel Utiliza Eucerin Dermoclarifier Su exclusivo Unifying Complex con ácido odioico Actúa en las células dejándote un tono parejo Evitando que surjan nuevas manchas Eucerin, ciencia visible en tu piel ¡Suscríbete al canal! Adorable este vestido de la colección de Adriana Constantini Miren que lindo es Son tres texturas En este caso la parte superior es encaje Sobre satén Una manguita corta Y el resto, tul Sobre satén Y termina en quillas Que le da volumen Miren que lindo escote Muy sentador Cortado debajo del busto Muy, muy lindo Ustedes dirán ¿Hace vestidos largos Adriana Constantini? De eso nos va a hablar en un ratito nada más Lo llevo con las joyas de Giovanna de Firenze Me las cambié Tengo estos aros en oro blanco Y pavé de brillantes Este centro, también muy geométrico de la noche de la noche de hoy Fíjense con un truco Y brillantes baguettes Y brillantes baguettes que son alucinantes realmente Bueno, me acompañan porque hoy tenemos otra sorpresa también Está con nosotros Elio y Adriana Constantini ¿Cómo les va? Hola, Fábito Bienvenidos Muy bien Ay, estoy como... No parezco de Adriana Constantini ¿Viste? Que sorpresa Ay, que sorpresa Bienvenido Elio Por suerte te sentamos acá Que bueno Muchas gracias Que bueno Muy, muy contento de estar acá Que suerte Que suerte Bueno, trajimos de sorpresa Finalmente Viste, viste, viste Bueno, vamos a ver dos partes Sí Hoy nos concentramos más en la noche Claro Lo que es cóctel y noche Qué bueno Vamos a empezar con las pasadas de cóctel Que es lo que siempre nosotros hacemos Tal cual Y para hablar de la novedad de la literatura Lo trajimos al especialista Qué bueno De estos vestidos como por el que tengo yo, por ejemplo Claro, claro Pero lo que vamos a ver en esta primera parte Esto fue el final de tu desfile, en realidad Este es el final del desfile Que siempre nosotros terminamos con el cóctel Y los vestidos de noche eran un poquito Como el... La frichilla de la torta Pero era medio anecdotario Era como una fantasía, de alguna forma, ¿no? Hoy por hoy Se ha hecho realidad esta fantasía Pero ahora estamos viendo la línea de smoking Que esta sí es una línea que pertenece a la línea de pret-a-porter La línea de cóctel Nuestros smoking Que por suerte Tienen un sello tan personal Son muy reconocidos y buscados Nuestra sastrería Estos smoking que son clásicos No básicos, clásicos Pero que te salvan No pasan de moda Siempre, ¿o no? Por supuesto ¡Claro! Y esta fantasía es un saco smoking en raso rojo Que le queda lindísimo a Karina Pero es muy combinable Porque el smoking anterior era un traje smoking Esto es un smoking armado Con un chupín, con un saco en raso rojo De corte smoking básico De corte smoking básico Y un chupín de raso Elastizado Todo, todo tiene la ycra Claro, parece que tiene ese corte fantástico Claro Miren el detalle Muy, muy justito Y con este transfer en strass Que por supuesto son totalmente intercambiables y combinables Tal cual Tal cual No, y ese saco rojo para toda la vida en realidad Por supuesto Hasta con un jean Hasta con un jean Bueno, acá está Nati Que tiene una de mis prendas favoritas de esta colección Muy lindo Que es este tapado en este jacar divino de pura lana Un tapado de rock mantó Eterno este tapado De línea clásica Para siempre Muy elegante Para usarlo con todo Sí Con vestido Con una falda Hasta con pantalones Hasta como un vestido Hasta como un vestido Hasta como un vestido Pero abajo hay sorpresas Y abajo hay un vestidito muy lindo Muy lindo de cóctel En un crepe de lana espectacular La tela es muy muy buena Y tiene una línea clásica Y este detalle de encaje en escote y en los hombros Que es mucha tendencia este año Le encaje todo para el día y para la noche Y acá viene guada también con otro de los de smoking En este caso este smoking es para no sacarse el saco Bien Perfecto Es una smoking blusa digamos Elegantísimo Llegás a una fiesta así Matás Estás diferente ¿O no? Totalmente Salís del vestido La línea de smoking en realidad Reemplaza a muchas mujeres Que no les gusta usar vestido Gracias por ver el rug smells Y también en el que el protocolo Eso es middle Gracias por ver el video.